Entonces el primer movimiento será agarrarlos arriba, como te expliqué, atrás de la cabeza. Esto aquí, las manos tienen que ser duras, pero meten la cadena. Cierra aquí, como que cierras un poquito las costillas, más o menos ahí. Y después regresas a la posición inicial, otra vez, uno arriba, esto aquí. Dos, regresas al brazo lateral, y eso, cientos de repeticiones, hasta que asimiles el movimiento correcto, que es el movimiento correcto para la entradita. Ya me estoy cansando y llevo como tres. ¿Qué onda amigos? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un video más en esta ocasión. Bueno, pues estamos casi finalizando este 2019, en el que han pasado tantas, tantas cosas. Pero bueno, pues de verdad que quedan dos meses para acabar este año, un poquito menos. Y yo me pregunto, ¿ustedes han cumplido sus propósitos? Fíjense que uno de mis propósitos, yo desde chiquita tomé clases de natación, era muy buena y todo esto, pero la verdad siempre fui pésima echándome clavados, como que me dan miedo, me da miedo caer chueca. Entonces, por eso estoy aquí, en la alberca olímpica. Vamos a ver si puedo cumplir con este propósito antes de que acabe el año. Oigan, y antes de llegar hacia la fosa, hacia la alberca principal, tuve que pasar a hacer una escala técnica, porque no encontré en ningún lado mi traje de baño, así que acabo de comprar este, que tiene una espaldita muy mona. Y bueno, pues este será el elegido con el que entre, porque pues en los que tenía, será puro bikini, pura cosa de playa, que obviamente no podía usar en un lugar como este. Vámonos. Amigos míos, ya estoy muy con mi outfit, traigo mi toallita, voy directo a la fosa, está al lado de una de las albercas principales del lugar, y bueno, pues ya veo a gente que está practicando clavados, que realmente son muy pro, tengo miedo. Oigan amigos, y es que imagínense nada más estar aquí presenciando, a aquellas olimpiadas de 1968, el ya, ya lejano 1968, ver todas las gradas llenas de personas, escuchar el himno nacional mexicano, y por supuesto el magnífico espectáculo que son los clavados, de verdad que, híjole, hasta la piel se me pone chinita, de verdad que ha de haber sido maravilloso. Si ustedes conocen a alguien, platíquenos en los comentarios, si alguien de ustedes vino, cuéntenos todo, porque de verdad que es algo memorable. Ahora estamos en la plataforma de 5 metros, obviamente ya es la mitad de la de hasta arriba, pero, híjole, aún así, de verdad que cuando uno le teme a las alturas, sentirse aquí, pues imagínense, nada más traes el traje de baño, nada que te proteja, sí, te sientes como que un poquito nervioso, pero bueno, está muy padre, y bueno, hay que recordar que en este lugar caben más de 3.000 personas, justamente las que venían a observar aquellos Juegos Olímpicos, y bueno, que México es uno de los mejores en la disciplina de clavar. Hay que recordar que la alberca olímpica fue construida para los Juegos Olímpicos, justamente, de México en 1968, de los que todos nos acordamos, y lo impresionante es que se logró en solo un año, gracias a grandes arquitectos e ingenieros. Amigos míos, llegamos hasta la plataforma de los 10 metros, está bastante, bastante imponente, hacia abajo, híjole, sí hay que tener mucho, mucho valor para aventarse de aquí, mis respetos a todos los clavadistas, que además lo hacen de un modo tan bonito, que podemos disfrutar, o sea, tanto los que estamos viendo, como por supuesto ellos, híjole, está increíble, pero de verdad, que qué nervios y qué miedo. Y ya decíamos que México es reconocido por su talento en clavados, acá tenemos a varias personas que se han llevado medallas y que han puesto el nombre de nuestro país muy en alto. Vamos a tocar a ver qué tan fría, qué tan caliente está el agua, qué me depara esta aventura. Ay no, está calientita, ¿eh? No, no, o sea, no voy a sufrir, porque soy bien chillona con el agua fría. No, sí está calientita. Miedo superado. Amigos míos, aquí podemos ver al profesor dando clase, justamente a un par de alumnos, diciéndoles cómo se deben aventar todo esto. A mí me da como un poco de miedo que se nos vaya a caer al agua, porque cuando los chicos se avientan, también el trampolín sobre él, que él está parado, se mueve, pero pues no, él está ahí muy quieto, muy tranquilo. Entonces, bueno, con él es con quien vamos a platicar, a ver cuáles son los tips que nos va a dar. Cuéntenos de los clavados, ¿qué se necesita? ¿Cualquier persona puede venir a intentar echarse un clavado? Pues sí, en realidad cualquiera puede intentar, pero no cualquiera puede ser clavadista. Yo creo que junto con la gimnasia artística son los dos deportes más completos, los dos deportes más peligrosos, que requieren una preparación completísima. Esto quiere decir que tú trabajas todos los músculos del cuerpo, desde el dedo gordo del pie hasta la cabeza. Y estas clases, nos dice que son de lunes a sábado. Lunes a sábado. Aquí se manejan, digamos que hay dos grandes proyectos. Lo que son escuelas técnico-deportivas, en sus tres niveles de enseñanza, principiantes, intermedios y avanzados. Otro programa que se llama RAFT, que es de recreación y activación física, esto lo dividimos en dos grupos. Uno que son adultos, que quieren aprender a tirar clavados, que si bien ya no van a competir, pues sí se les enseña lo básico. Y en el otro sentido, son menores, pero que también, como es un deporte de iniciación temprana, es decir que empiezas 4, 5, 6 años de edad. Hay niños de 12, 13 años que quieren probar y también se les atienden. Pero lo ideal es que empiecen desde muy pequeños, que pasen por sus tres niveles de enseñanza y una vez que cumplen con esos requisitos, ya ellos pueden acceder a lo que es el pre-equipo y después el equipo representativo, donde ya participan en eventos nacionales e internacionales. Ok, ¿y a lo máximo son las olimpiadas? Juegos olímpicos, digamos que es el objetivo de casi todos los deportistas. Y sobre todo los que vienen a ser clavados, porque clavados, como es del conocimiento de todo el mundo, es el deporte más exitoso en toda la historia. Somos la disciplina que más medales olímpicas tiene. Claro, sí, sí, sí. Y entonces alguien que quiere hacer clavados normalmente es alguien que quiere estar en unos Juegos Olímpicos, pero más allá de esto, al estar ya involucrado en este medio, pues ellos buscan las medallas olímpicas. ¿Por qué? Porque conviven con medallistas olímpicos, con campeones mundiales, con campeones panamericanos, con campeones centroamericanos. Y es muy difícil aquí lograr ser campeón nacional, por ejemplo, porque un campeón nacional en cualquiera de las categorías implica ser de lo mejor del mundo. Hemos sido campeones mundiales juveniles, somos campeones panamericanos desde hace cuatro o cinco ediciones. O sea, desde México la competencia está difícil. Es muy dura, sí. Si quieres, siéntate aquí. ¿Aca? Sí. Con las piernas estiradas. ¿Si quieres viendo para allá? Sí. Con las piernas estiradas y trata de pegar el pecho a las piernas. Para hacer el clavadito más sencillo, si ya no tiene flexibilidad, que esto implica que el pecho... Y sin doblar las piernas, ella primero tendría que meterle, por lo menos yo le calculo unos seis meses de estar trabajando todos los días para que pudiera acceder a hacer los clavados más básicos. Y más fácil. Agarra las manos así. Pásalo atrás. Eso tiene que ser lo más junto que se pueda. Y eso pasarlo hacia atrás. Pues aquí también habría que meterle mucho trabajo para evitar que los brazos se fueran más atrás o más abajo y que sea la colocación. De hombro más o menos estás bien. Y además hay que estirar las piernas, hay que hacerlo con puntas en los pies. Por ejemplo, la posición de la entrada sería así, con los brazos laterales, la cara derechita, mete un poquito la cadera, mantén la cara, júntame las piernas, bien estiradas. Entonces el primer movimiento sería agarrarlos arriba como te expliqué, atrás de la cabeza. Esto aquí, las manos tienen que ser duras, pero mete la cadera. Cierra aquí, como que cierras un poquito las costillas, más o menos ahí. Y después regresas a la posición inicial. Otra vez, uno arriba, esto aquí, dos regresas a los brazos laterales y eso son cientos de repeticiones hasta que asimiles el movimiento correcto que es el movimiento correcto para la entradita. Ya me estoy cansando y llevo como tres. Trata de pegar el pecho a las piernas, pero sin mover los brazos, el pecho a las piernas. Cielate lo más que puedas, lo más que puedas, lo más trabajo que puedas. La posición de los brazos aquí. Regresas a la posición inicial y ahora sí cubres otra vez, metiendo esto. Hacia arriba. Eso es. Más o menos, y eso son otra vez, cientos de repeticiones antes de hacer el clavadito más básico. Yo creo que me creo tan flexible. Y es que esto tiene que ser... Más juntos, ¿verdad? Sí, tienes que agarrarlos fuerte. Esto no se deben de doblar. Ok. Esto debe ser aquí. La peña, la vista ahí. Y cerrar esto. Eso. Tú puedes hacer en un día, a lo mejor, 50. Ajá. Pero 50 todos los días, ya son cientos. En meses, ya son miles. Entonces, tal vez después de 3, 4 meses que ya trabajas esto, puedes empezar con el clavadito más básico que es la entradita al frente. Y así es todo. Qué barbaridad. No, sí está muy complicado esto. Muy complicado. Amigos míos, ya me dijo el profesor que me falta un buen para poderme echar un clavado decente, un clavado bonito. Pero bueno, ya estamos aquí en la alberca olímpica. De verdad que si no me meto a la fosa, me voy a arrepentir toda mi vida. Me va a salir súper chafa, se los advierto. Pero pues ni modo. Tengo que hacerlo. No puedo no hacerlo. Ay. Amigos, sí me, sí. Me da un poco de miedo, de verdad, porque aparte se mueve todo. ¡Vá, vá, vá! ¡No, vá! ¡No! ¡Ay! Aparte ni siquiera está tan alto. Ya que estaba ahí, sí tenía miedo, porque se mueve y se ve que está, obviamente, súper profunda esta alberca, pues es la fosa. Entonces dije, o sea, sé nadar, sé nadar muy bien. Pero no sé si me entró ahí el miedito. Pero no, de verdad, está súper, súper rico. A ver cómo reacciona el Ja y Magenta con el agua de alberca. Esperemos no pase a mayores. Ay, amigos míos, pues ya venimos saliendo de aquí, de la fosa de los clavados de la alberca olímpica. La verdad es que estuvo increíble esta experiencia. Conocimos en este video que no es nada, nada fácil la tarea de ser un clavadista. Esta disciplina, de verdad, que es una de las más complicadas. Yo ya lo sabía, ahora lo compruebo. De verdad que estuvo muy, muy padre. Y bueno, nos echamos la nadadita en la fosa. Así que estuvo bastante, bastante bien. Ya saben que si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos. Y por supuesto, dejar todos sus comentarios. Hasta la próxima. Mi modo y se cae el pelo. Nuevo método. Avalado por la ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!